Alberto González Don Betito es un panadero tradicional que lleva más de 40 años dedicándose este noble oficio, el cual es muy demandado por la ciudadanía, principalmente en estas festividades que forman parte de la Navidad, donde la gran mayoría de los hogares comparten familia la tradicional rosca de reyes. Don Betito, quien es una persona muy amable y trabajadora, nos permitió conocer más de su labor, pues con sus manos crea de forma artesanal las tradicionales roscas, quien, además de ofrecer un delicioso producto, lo expende a precios muy económicos, que oscilan entre los 70, 120 y 220 pesos. Esta temporada es cuando se vende más las rosquitas y en todos santos, en los días de muertos, nada más, porque el resto del año muy poca gente viene con pan de chico. Don Alberto nos relató que aprendió este oficio durante su vida, en los diferentes lugares donde trabajó, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México, donde también vivió por algún tiempo y perfeccionó la calidad de sus productos. Las rosquitas, 40 años. 40 años. ¿Eso es algo que le enseñaron de familia o dónde lo aprendió? En casas, panificadoras. Familia no tengo ninguna que sea de este oficio. Estánduve de casa en casa, sí. ¿Se aprendió? Aprendiendo. Luego me fui a México a acabar de aprender otro poco. Hoy en día cuenta con 88 años de edad, y aún cuando por su edad avanzada y algunas limitaciones físicas, se le ha complicado dedicarse por completo a esta actividad, se ha esforzado para poder conseguir el sustento diariamente y no dejar morir una tradición que ha realizado durante años. Porque ahora he visto, he visto roscas que cambian de modelo, ya no es lo mismo de antes. Lo tradicional. Finalmente, don Betito invitó al público en general a que no se olviden de él y acudan a su domicilio en la calle Centéotl número 204, Colonia Nacional, en Santa Lucía del Camino, para que disfruten del rico pan que produce y a la vez tenga un ingreso que le permita cubrir sus necesidades. Pueden pasar a probarlas. A ver, tengo clientela ahorita de rosquitas. Cada año vienen las personas. Pues que vengan a comprar mis rosquitas. Con imágenes de Lee Gabriel e información de Luis Rojano, MBM Noticias.